Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile De nuevo, quiero pedir disculpas por estas pequeñas ausencias que estoy teniendo últimamente Problemas de salud es lo que hay, a veces uno tiene que tomarse un tiempo y descansar Pero ya sabéis que me da bastante rabia, al final el canal que se quede parado Creo que es algo que queda bastante feo Y sobre todo pues no he podido cubrir ciertos eventos como por ejemplo La arena que hemos tenido con personajes SR, que honestamente no ha sido la gran cosa Más que nada porque al final no ha ofrecido ninguna recompensa especial Si, había algunas cosas en la tienda que estaban bien, bla 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 Pero realmente podrías ignorar completamente ese evento y no pasaría absolutamente nada Hasta que no haya PvP a tiempo real, lo he dicho muchísimas veces Y este tipo de normas se apliquen en el PvP a tiempo real Pues la verdad es que ese tipo de modos de juego son bastante, por lo menos para mí, aburridos Ya iremos viendo en un futuro Y sobre todo insisto, si no meten buenas recompensas Al final durante esta celebración No, durante esta celebración no, durante esta temporada Durante esta temporada número 5 Hemos tenido muy buen contenido Hemos tenido el banner de Charlotte y el banner de Magna En el cual acabó cayendo un pity Que honestamente no sé si fue la mejor de mis ideas Pero bueno, acabó cayendo un pity, para qué negarlo Y luego tuvimos el banner de Fana y el banner de la Reina de las Brujas Primero el banner de la Reina de las Brujas Y luego el banner de Fana Banners que, como sabréis, me han tratado fatal No sé qué ha pasado últimamente, pero mi suerte está de capa caída De hecho, en el Dokkan también me he estampado Y en el Star Rail también me he estampado Y estos son mis últimos resultados tirando a lo que vendría a ser, pues eso Todo lo relacionado con esta Season 5 Supongo que en el banner como tal de la Season 5 Que tiré únicamente, creo que fueron eso 8 o 9 multis Tuve medianamente suerte Porque al final saqué a Magna Y salí, me froté las manos y dije Ya está aquí, lo podéis ver en el canal Simplemente Pero es que las otras dos 24.000 gemas cada una Ha sido de las sangradas más fuertes Que me han pasado en muchísimo tiempo Tristemente, es lo que hay A veces pasan esto, pasan estas cosas Mereoleona está a la vuelta de la esquina Y sobre todo también esa Season 6 A la cual, honestamente, no creo que me caiga Ni una sola gema Al menos hasta después de haber tirado a Mereoleona Como siempre, esto es algo de lo que tenemos que Que esperar a confirmaciones y tal Insisto, esta semana he estado bastante out Estas dos semanas he estado bastante out Entonces hay algunas cosas que se han confirmado O que me han dicho que ya se han confirmado Y que no he estado cubriendo como tal Como es, por ejemplo, el regreso de Julius Uno de los personajes más importantes del juego Momento en el cual muchísima gente podría aprovechar para volver Y ya no solo por Julius, insisto Por Mereoleona Que también es otro de los bichos más fuertes del juego De hecho, un poco bastante counter De lo que sería el personaje de Julius como tal Un personaje que va a hacer que el Monogreen Se convierta en un muy buen equipo A pesar de que a día de hoy no se puede utilizar muchísimo Algunas fanas por ahí he visto Pero realmente, pues no brillará Hasta que llegue Mereoleona Que llegará a mediados de abril Dicho esto, pues bueno Se acaba ya el evento de Tropical Retreat El pase de batalla Aún tenemos unos cuantos días Que es lo que va a tardar Aún esta Season en desaparecer Yo aún lo tengo que completar Porque como os mencionaba Pues he estado bastante out Y tampoco he estado jugando muchísimo El evento de Tropical Retreat Que ha estado muy, pero que muy bien Tenemos por aquí una nueva encuesta La cual podéis completar Y conseguir 150 gemitas Lo cual es maravilloso Y por otro lado Tendríamos el evento del bingo Y el evento de las carreras de escobas Dentro del evento de las carreras de escobas Hay medianamente buenas recompensas Tampoco es que sea la gran cosa Pero como estamos viendo por aquí Pues tenemos alguna que otra recompensa Yo ya he comprado lo que para mí Es lo más importante Ítems de subiabilidad Estas cajitas Que siempre está guay Abrirlas Ahora abriremos las últimas que tengo Y luego pues bueno Seguiré comprando el resto de cosas Que me parecen interesantes ¿No? Pues por ejemplo Las gemas para subir el equipamiento La estamina Etcétera, etcétera De hecho desde aquí Se saca bastante estamina Y siempre es algo que se agradece ¿No? Luego se acaba Como os mencionaba Pues la tienda del evento de verano Y la tienda del evento de PvP La cual he vaciado por completo Y una de las cosas más importantes Que han entrado en esta actualización Es nada más y nada menos que Pues eso La actualización de la tienda del PvP Siendo lo más importante Esto que estáis viendo por aquí Para ampliar Nuestro Inventario ¿No? Como estáis viendo por aquí Por 20.000 monedas Que la verdad es que se dice pronto Pero 20.000 monedas Son muchísimas monedas Vamos a poder comprar 10 Eh, 10 Perdón 100 de estos ítems Y con ellos Pues básicamente Bueno, 100 no ¿Cuántos son en total? Los tengo por aquí Sí, correcto 100 de estos ítems Los cuales Nos van a poder permitir Ampliar Nuestro espacio De almacenamiento Evidentemente Esto es algo que os Recomiendo Encarecidamente Es de las cosas más importantes Que debéis hacer Al final Eh Ya os lo dije En En un primer momento Era Descabellado Pensar en gastarte Tantísimas gemas Simplemente En aumentar Los slots Para tener Más equipamientos Y que eventualmente Acabaría apareciendo O bien un ítem O simplemente Aumentarían El almacenamiento Por defecto ¿No? Ha aparecido este ítem Que podemos comprar Con la moneda del pvp Y como estáis viendo Por aquí Pasamos de tener 500 slots A tener 1000 slots Así que Muy pero que muy contento Importante Muy importante No la liéis Y no lo hagáis aquí Por lo menos Bajo mi punto de vista Hacerlo En las páginas SSR Páginas SR Barra R Es un mal gasto De este tipo de ítems Si que es cierto Que lo acabaréis Pudiendo conseguir Más adelante En la tienda del pvp De forma cíclica ¿No? Cada mes A priori Cada Bueno Cada mes No Porque realmente Eso se va a resetear Bueno Cada season de pvp Podremos comprar Ese ítem Y así Seguir ampliando Nuestro almacenamiento De inventario De lo que nosotros queramos Pero bajo mi punto de vista Lo más importante Sería pues bueno El almacenamiento De equipamiento ¿No? Así que ya os digo Bastante contento Por ese lado El juego No para de mejorar Y precisamente Esa es una de las cosas Que me gustaría hablar Y es que en la versión JP Ya hay un montón De mejoras Que realmente Están siendo Espectaculares Os voy a poner Por aquí por pantalla Algunas de estas mejoras Algunas de estas cosas Que están recogidas En la actualización De JP Porque no para De haber mejoras De calidad de vida Así como Muchas otras cosas Que siempre merece la P Como estamos viendo Por aquí Y la Season 11 Parte 1 Va a traer A Spirit Type Juno Ya sabéis El próximo festival Que vendrá después De Mereo Leona Ya veremos Que es lo que nos ofrece Este personaje Seguramente Pues traiga algún videito Viendo que es Lo que nos puede Comentar Y como estamos viendo Por aquí Pues bueno El mantenimiento Nos traerá 170 cristales Etcétera Y el banner De Juno Capítulo 12 Un montón de eventos Un montón de cosas Nuevos modos de juego Bueno Reruns De algunos modos de juego Nuevos sets De equipamiento Ahora Tendremos también Una especie de Awaken De las piedras De talento Que esto es algo Que creo que hacía Bastante falta Creo que Utilizando Tres piedras De talento Vamos a poder Chetar Vamos a poder Mejorar Una de las piedras De talento Que estemos utilizando Y con ello Desbloquear Estadísticas extra Para esas piedras Y espero Espero Insisto Que eventualmente Acabe apareciendo La subestad De velocidad En alguno De estos Ítems Que yo creo que Marcaría muchísimo La diferencia De cara al pvp En un futuro Pero bueno Una de las cosas Que más me gustan Mejoras de calidad de vida Vamos a tener 5 equipos Presets De arena Esto es maravilloso Gracias No vamos a tener Que estar pendiente De Oye ahora quiero jugar Con este equipo Ahora tengo que hacer este Ahora tengo que montarlo otra vez Te pones 5 equipos Para pvp Aparte también tendremos 10 presets De equipos Que actualmente Solo tenemos Creo que son 5 Pasamos de 12 A 20 También presets De equipamiento Tendremos historial De summons Y aparte Nuevas mejoras De calidad de vida Como estamos viendo Por aquí También hay bastantes Recompensillas Que siempre se agradecen Todo esto acabará Llegando eventualmente A global Con lo cual Tendremos que esperar Un poquito Más Pero la verdad Es que Quería quitar la pantalla Y he desaparecido yo La verdad es que Bastante contento Insisto Estoy muy Pero que muy Agradecido Y muy Muy animado Con esto Porque insisto Para mi El juego Está mejorando A pasos Agigantados Y tengo Muchas Pero que Muchísimas Ganas De poder Seguir avanzando Y bueno Mi gente Como añadido A este videito Os traigo Muy Buenas Noticias Si habéis estado Atentos Si habéis estado Atentas A lo mejor Habéis visto Algún que otro Numerito Algún que otra Combinación De números Y letras Apareciendo Por vuestra Pantalla Durante el vídeo Pues Los podéis buscar Os he dejado Cinco códigos Que podéis utilizar Para Black Chlor Mobile Y conseguir Unas cuantas Gemitas Extras Estos códigos Son unipersonales Así que Si por lo que sea Canjeáis uno No os molestáis En intentar Canjear los demás Porque no va A funcionar Pero simplemente Pues bueno Cortesía de Garena Os traigo Unos cuantos Codillillos Para que podáis Canjear Y estar un poquito Más preparados Para Mereoleona Es muy sencillo Canjear los códigos Le damos aquí Al megáfono Y en el caso De que cargue Si es que eventualmente Algún día cargue Podemos canjear Nuestro codillillo Desde aquí Me he tenido que mover De zona Para que cargue esto Parece ser que en la base Pues no había buena conexión A wifi Así que Sin más Nos vamos aquí A coupon redemption Clicamos en este enlace Ya directamente Va a salir nuestra idea Pegada Que esto es algo Que la verdad Es que yo por lo menos Agradezco muchísimo Ponemos nuestro código Este no lo intentéis poner Porque evidentemente No os va a funcionar Y recibiremos En nuestro correo 300 gemitas Que oye Se agradecen bastante Así que ya sabéis Si queréis unas cuantas gemitas Extra Para vuestra Mereoleona Que insisto Está a la vuelta De la esquina No dudéis en buscar Por el vídeo Algunos codiguillos Y durante los vídeos Que estaré subiendo A partir de ahora Y los directos Muy importante Pasados por los directos Os estaré dejando Algún que otro Codiguillo más Así que si no lo pillas En este vídeo No te preocupes Porque tengo Bastantes O sea Muchos Muchos códigos Con lo cual Si quieres conseguir Estas 300 gemas Totalmente gratis Pues insisto No dudes en pasarte Por el discord No dudes en pasarte Por twitter No dudes en pasarte Por los directos Sobre todo Que intentaremos Volver a hacerlos De forma así Durante estas semanas Que lo tenéis todo Abajo en la descripción E insisto También chequead Dos vídeos Lo iré comentando Por ahí Finalmente También por parte De Garena Esto también es Bastante interesante Se ha creado Como tal Una página Que ellos lo llaman De una forma distinta Pagostor Creo que lo llaman ellos Donde podéis conseguir Las ofertas Que están dentro De Black Club Mobile A un precio Más bajo De lo habitual Esto en algunas ocasiones Es así En algunas ocasiones No Con lo cual Os recomiendo Que comprobéis Las ofertas Dentro del juego Y también comprobéis Las ofertas Dentro de la página web Que os voy a estar Dejando en la descripción Algunas de las ofertas Salen más baratas Y por lo tanto Comprar desde aquí Es bastante Más recomendable Es totalmente legal O sea Esta página Está vinculada Con Garena Como estaréis viendo Por aquí Y lo único Que tenéis que hacer Es como tal Vincular Vuestra cuenta Vuestra cuenta De Black Club Mobile Lo loguearos Con vuestra cuenta De Black Club Mobile Aquí En este caso Yo la tengo vinculada Es súper sencillo Pues me logueo Con el Facebook Y ya tengo acceso A la tienda Que es lo que estáis viendo Por aquí Hay algunas ofertas Por aquí Que no están disponibles Dentro del propio juego Con lo cual Os recomiendo Echarle un ojo Yo ya he comprado En alguna que otra ocasión Algunos packs Que aquí salían Más rentables Y por supuesto Como os mencionaba Os recomiendo Utilizarlo Así que Nada más Os voy a dejar El enlace De Pagostore Allá abajo En la descripción Que a partir de ahora Se quedará Para siempre Creo yo Para que sepáis Que es totalmente legal Y que podéis comprar Vuestras gemitas Desde ahí Y aparte de eso Os recomiendo Revisar el videito Para encontrar Esos códigos Que os estaba mencionando Anteriormente De 300 gemitas Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Black Lord Mobile Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!